En estas fiestas, el uso indebido de pirotecnia provoca miles de heridos que acuden de urgencia a guardias hospitalarias en todo el país. Por otra parte, el estruendo de dichos explosivos causa pánico y diferentes traumas en los animales domésticos, quienes en algunos casos se escapan de sus hogares. Por eso, el regalo para estas fiestas es uno solo. 17 maneras distintas de perder los dedos sin hacer ruido. El nuevo libro de Blanca Curi. Sí, Blanca Curi enumera y describe de una manera entretenida y descontracturada diferentes formas de arruinarte la vida sin provocar estruendo alguno a tu alrededor. Repasemos algunos ejemplos. Hola, soy Blanca Curi y de mi nuevo libro 17 maneras distintas de perder los dedos sin hacer ruido, quiero comentarles algunas a modo de muestra. Por ejemplo, pasando las páginas del libro, tranquilamente puede perder los dedos porque está hecho con fibra de vidrio, que es un material muy cómodo, ideal para la lectura. La número 9 de las 17 maneras distintas de perder los dedos sin hacer ruido. Dice, engancharte el anillo al travesaño de un arco de fútbol. Esta me la contó Nery Pumpido, sería una de las maneras. A ver, y después, acá la número 14. Meterle los dedos en el orto a una señorita con hipo mientras el novio cocina un pollo a la parrilla. Son algunas. Son 17, es un libro que me gustaría que lo lean porque concientiza. Y, para cerrar, quiero leerles de la carta de lectores que me llega a blancacuri.starmedia.com Una pregunta que dice, Blanca, Si estás sola en un bosque y te cortas los dedos con un hacha y gritás, pero no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Bueno, es un poco filosófica esta pregunta, ¿no? Yo creo que es debatible. Así que te mando un besito. A ustedes también, busquen mi libro en todas las librerías del país. Adiós. 824 páginas a todo color para aprender, reflexionar y educar a los demás. 17 maneras distintas de perder los dedos sin hacer ruido. El nuevo libro de Blanca Curi. En estas fiestas, cagarte la vida sin que nadie se entere.